La lluvia también causó estragos en la doble vía La Guardia. Nos vamos en vivo hasta el lugar José Elio Alba. ¿Dónde se encuentra exactamente? ¿Qué fue lo que sucedió? Claro, estamos a la altura del octavo y noveno anillo de la doble vía La Guardia, en el camellón, en la ciclovía, donde quedó en estas condiciones. Si bien este boquete, porque inicialmente inició como un boquete, ya lleva unos un par de meses atrás, hoy tomó gran fuerza a partir de esta torrencial lluvia que vivimos desde las 8 de la mañana. Estos chubascos que se dieron sectorizados en gran parte de la ciudad, que se produjo luego de una lluvia generalizada por la ciudad, produce diferentes situaciones. Hay barrios anegados, avenidas, hay calles. En algunos mercados es difícil poder acceder. Pero aquí también es importante puntualizar esto, que la gente que pase por el octavo y noveno anillo de la ciclovía ha quedado totalmente destruida. A partir de una rotura de esta cañería, producto de la fuerza del agua que vive en la parte inferior, ha llegado a carcomer. Los deslizamientos de tierra se producen en cada momento. A 70 metros, como yendo hacia el octavo anillo, también de la misma manera hay otro hundimiento de estas características. Si vemos un poquito más para allá, en unos 10 metros, hay un pequeño boquete que conforme pasa el tiempo y las lluvias también pueden producir este tipo de hechos. Hay los ciclistas que pasaron, algunas motocicletas también, tienen que venir con bastante precaución, porque lamentablemente hasta el momento no han colocado ninguna señal ética, no se ha presentado el lugar, salvo el otro boquete, si han colocado algún precinto, han improvisado algo, pero en este, que es de bastante magnitud, estamos hablando de 4 metros de largo, por 3 de ancho y una profundidad de 3 metros aproximadamente. La persona que caiga en este lugar va a caer directamente a una cañería totalmente resbalosa, no se va a poder agarrar de absolutamente nada, porque como vemos el terreno está bastante inestable, la tierra está bastante húmeda, y como vemos la proyección, si vemos en la parte de la izquierda, está llegando incluso hacia la misma carretera del octavo anillo. Entonces tendrían que, de una u otra forma, las autoridades, ya sea la empresa que presta el servicio de agua potable, en el municipio de La Guardia, porque entendemos que ya estamos en esta jurisdicción, o también la alcaldía de este municipio, las autoridades también a nivel Santa Cruz, que realicen acciones pertinentes, eficaces y rápidas, para evitar que el deslizamiento de la tierra continúe, y así llegue a la misma avenida de la doble vía La Guardia. Estaremos ampliando en otros contactos, viendo cómo ha quedado la ciudad, luego de estos chubascos, que para suerte de muchos, según los reportes meteorológicos, serán hasta las 6 de la tarde, y no como una lluvia generalizada, sino como chubascos en diferentes sectores de la ciudad.